¿Qué ocurrió en las minitas? Y le dieron el escopetazo a él. ¿Con un escopeto? Dicen los que estaban porque yo no estaba presente. Yo te estoy diciendo los comentarios que escucho. ¿Cómo es ese sector de las minitas? Un sector sano. Un sector sano, que tú entras, sales, entras, sale a cualquier hora, de la noche, en fin. Y les recomiendo, voy a dar la misma que escuchamos todos los días cuando hay un muerto. Seguridad, 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 no puedo decir tema.